Hola que tal, soy ZotarRanoDX y hoy estamos en un nuevo video de Rainbow Six Siege Es un juego que me acabo de comprar, la partida anterior prácticamente ni jugué Y fue mi primera partida, porque no jugué, porque nada más jugué una ronda Y salí y me mataron al primer toque, entonces Vamos a probar ahí Vamos a confirmar el equipamiento, my friend Y vamos allá, que quiero jugar, my friend Vamos, vamos, dale duro Arturo Que solo faltas tu, my friend Ahí estamos Vamos a ver como se nos da este juego Que desde la beta Era muy guapo el juego Y quería comprarlo ya, lo compré hoy mismo Me costó alrededor de 25 euros, 26, 27 No, 27, un poquito más de 27 Creo que fue en G2A, sí O sí, sí, sí Creo que sí, también me compré el Dark Souls 2 Porque quería jugarlo Ya que me voy a pasar dentro de poco Dark Souls 1 Bueno, dentro de poco es relativo Porque todavía, mi última hazaña fue Cárgame los 4 Reyes y estoy yendo a Pornito Que luego me falta el Quillac Y ya, Win Claramente Aunque no tengo nada que ver con este juego Eh, mira, este juego ya Eh, antes, en la partida anterior también se jugó Mi carga está completa Que le pasa al otro equipo que no carga y tal Lo debo en serio, eh No, no, no WTF Asegure en la sala, debemos proteger el contenedor biológico Bien, 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 ya estamos aquí Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí Ahora, ahora va a ver No, ahí chaval, donde está el objetivo ¿Dónde está el objetivo? ¿Dónde está? Vamos aquí ¿Dónde está el objetivo? ¿Dónde está el objetivo? ¿Qué pasa? ¡Qué grande! Es que te pudo la piedra Quedan 10 segundos Ahora me falta colocar, hay otra cosa que es cómula, que me quiero traer, no, con esto tampoco, con esto tampoco, ah, con esta. La vamos a colocar aquí porque es lo que yo quiero comentar, porque no se puede. Y si no, la otra, bueno, ya me quedamos, esto que es. Lo había visto, esto no me envidia ni nada. Vale, my friend, estamos esperando. Segunda planta, ah, está aquí, segunda planta para arriba. Segunda planta para arriba. Quiero, quiero, quiero ver si... No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué dice? ¿Pero cómo? Pero si no... Ah, vale. Este es el carácter, ya está listo. Si, 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 simplemente dañan, ya están a ver si, sí, sí. Ah, está listo. Mi aliado, en pie. Aquí, no, acá, acá, acá. Han dejado de intentar asegurar el contenedor. Los atacantes están asegurando el contenedor. Vale, primera ronda, acá, aquí... Misiones eliminados, misión fracasada. En esta ronda no se va a poder remontar. De hecho, el objetivo va a ser remontar. No he dormido nada. Tengo que jugar. ¿Por qué tengo ganas de jugar? Vamos allá, baby. Vamos allá. ¿Sash no? ¿Qué es el género? Sí. Sí. Oh, sí, nena. Oh, sí. Acabo de descubrir una cosa muy buena. Muy rica. Es cambiar de arma porque ella me está cansando. ¿Por qué me acerco al micro, tío? Tengo que parar de usar esas cosas. Se me va. No, no, otra vez no. Otra vez no. Otra vez no. Otra vez no. No te vas a cargar cuatro mil años, por favor. Que es el mismo mapa. Venga, tío. Vamos, loco. Seguro que hay un pringao que va con ordenador súper lento. No puede ser. Guay. Guay. Venga, carga. Creo que voy a cortar los tiempos de carga porque es que si no, estos vídeos se hacen muy largo. ¿Qué significa esto? 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 Es que no sé qué significa esto. Informar de comportamiento sospechoso. Vamos, dice el otro. Suerte campeón. Guapo. Qué guapo. Eso que en el otro equipo, porque ya los de mi equipo tienen dos cargas completadas. O sea que en el otro equipo hay un pringao que tiene ordenador más lento que el ala. Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico. Vamos a buscarlo. Vamos a calmarme. Y vamos a buscar al... El contenedor. Biológico. Biológico. Contenedora. Estoy escuchando gente haciendo ruidos. Mira, 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 mira. Mira, papito, mira, papito, mira, papito, mira, papito, mira, 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 mira. Contenedor de riesgo biológico ha sido localizado. Mira cómo el papito lo encuentra, papito. Oh, sí, papito, vamos, vamos, vamos. Infercione 10 segundos. No, ya me rompieron, tío. Por ahí, por lo menos no encontré el contenedor biológico. Ya sabemos dónde está. Ya podemos hacer más o menos una táctica de entrada. Contenedor de riesgo biológico localizado. Vayan hasta su posición. No, vamos con los compañeros. Oh, sí, me encuentro. Vamos a buscar. No, no hay ningún problema. No es un SR 416. No es un SR 417. No, se ha puesto el mismo. Entra cuando. Vamos allá. Vamos arriba. Bueno, bueno. Bueno, dejar de irme a mirar. Todo lo que van a buscar. Me cagaron... Me cagaron... Pero... ¿Cómo me mató? ¿Con qué me mató? Ah sí, morí directamente Sigan asegurando el contenedor Cuando la amenaza haya sido neutralizada Ah bueno, tres contra tres Tenga el proceso de asegurar el contenedor Vamos por favor Vamos por favor Vamos Como puedes Compré Mátalo Solo queda un atacante vivo Creo que voy a comprar los DLC de este juego Porque... Vi algunos y están... Que remita, que remita ¡Ábrete, Sésamo! Diles que se abra, Sésamo Díselo, 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 díselo Y esa muñeca... Que coñ** Que coñ** No hay camara No hay camara No hay camara No hay camara Tu si que eres una camara uno con un dragón tu si que tu puedes no se que tu puedes no se que tu puedes los aliados han sido eliminados podemos, podemos, podemos podemos, vamos que no es el partido podemos que no es lo mismo es que esta chitao esta chitao vale ahora defendemos así que hay que prepararse bien para los que tocan mp5k no quiero usar esta oh mp45 tengo favoritas oh y las five seven también chicos es que no voy a correr listo mira todos listos y ahora va a parecer que como cargamos el mapa ahí a tope todo menos los primos de otro equipo que siempre va a ser dos mira carga completada, carga completada, carga completada y los demás no sabes? porque siempre falta el tibio que pone cuatro de cinco, siempre es uno tío ahhh KIKEN NO no hay que proteger el contenedor de riesgo biológico aseguren la sala hay que proteger el contenedor de riesgo biológico aseguren la sala no compañero abatido voy a curarle quedan diez segundos cinco segundos cinco segundos para la inserción eso por allá los atacantes han realizado el contenedor biológico listo escudo listo vamos a ver si el vuelo está reportado listo escudo de bienvenida listo para recibir visitas a ver si detectamos algún enemigo por aquí uno encontrado biblioteca muerta asegurada muerta asegurada bueno por lo menos ya se vamos a ver acá vamos a ver vamos a ver tú y yo contamos aquí campeón vale Meshwood no me decepciones que te reviento eh que te reviento pero como como que es imposible así es totalmente imposible que bueno como no sabía que yo estaba ahí tío jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja los atacantes están asegurando el biocontenedor y era el último agente aliado en pie los enemigos han asegurado el contenedor fracaso de la misión aliada y y y y y así es como se banquea bueno chicos nos vemos en otro vídeo en el que ya sabéis jugar voy a echarme una viciada hasta aprender y luego subiré un vídeo y y y y